Obreros locales se suman a la labor de José del Carmen Rodríguez Vera, precandidato del PAN a la presidencia municipal de Carmen, durante una caminata en la que acompañó al candidato a la gubernatura de Campeche, Mario Ávila Lizarra Gaya, el aspirante a la Diputación Federal por el segundo distrito, José Ignacio Seara Sierra. Pepe Rodríguez recibió durante el recorrido muestras de apoyo a sus propuestas ciudadanas e inclusive Pedro Palmer Echavarría, líder de la sección sindical número 15, hizo el pronunciamiento para unirse a la causa de seguir siendo leales a Carmen. Pepe Rodríguez mencionó que el sector obrero de Carmen es importante y por ello impulsará el proyecto de bolsa de trabajo encaminado a beneficiar a la mano de obra carmelita. Esta es una prioridad que habríamos de cristalizar, dijo. En el caminar casa por casa, Pepe Rodríguez recibió una petición especial de Margarita Cantarell, nieta de Arrudecindo Cantarell, quien dijo debe darse un reconocimiento público de su abuelo, por haber sido la persona quien descubrió el primer yacimiento petrolero que detonó la industria más prolífera del país. Digo que si él luchó y con sus propios medios batalló para que Ciudad del Carmen de México le reconocieran lo del petróleo aquí, pues yo te agradezco a ti infinitamente de veras el apoyo que yo sé que tú me vas a dar. Por otra parte, Ramón Suárez, vecino del barrio de Santa Margarita, reconoció el trabajo que se ha hecho por parte de los gobiernos del Partido Acción Nacional. Así también, tras concluir la visita a casa por casa que inició a las 10 de la mañana y concluyó a las 3 de la tarde, los candidatos panistas Mario Ávila Lizárraga, José Ignacio Seracierra y Pepe Rodríguez reanudaron durante la tarde noche de este miércoles la visita domiciliaria, recogiendo las peticiones e inquietudes de los habitantes de la colonia Plutarco Lías Calles y compositores.